Seguimos en recorriendo a Siloé Quay de Doña Rudifania Valencia en el inicio de esta nueva noche de hoy martes 6 de junio de 2023. En el sexto día desde que se reinició la operación del cable de RSI-REV, el mejor canal de Quay de Cali es recorriendo a Siloé como usted lo puede ver aquí.